China no especificó qué medidas tomará contra entidades estadounidenses, en represalia a las sanciones que Washington impuso tras derribar el presunto globo espía. Estados Unidos sostiene que la incursión del globo a principios de este mes representó una violación a su soberanía, mientras Beijing asegura que el artefacto sobrevoló por error el espacio aéreo estadounidense. China ha explicado la situación a Estados Unidos en muchas ocasiones, sin embargo han insistido en el uso de la fuerza, han reaccionado de forma exagerada y han escalado la situación y la han utilizado como pretexto para sancionar ilegalmente a las empresas e instituciones chinas. China se opone firmemente a esto y responderá. El Pentágono mantiene que el artefacto estaba destinado a la vigilancia. El impasse ha tensado aún más la relación binacional y ocasionado presión y críticas de legisladores republicanos a la Casa Blanca. El presidente Joe Biden, sin embargo, ha mantenido una respuesta mesurada. No buscamos un conflicto con China y no cambia el hecho, como ha dicho el presidente, de que queremos mantener abiertas las líneas de comunicación con ese país. China tampoco estaría interesada en escalar, según este experto. Sigo pensando que Xi Jinping está tratando de mover tácticamente las relaciones entre Estados Unidos y China para mejorarlas a corto plazo, mientras se enfrenta los desafíos políticos y económicos internos y como resultado no creo que China esté buscando escalar. El FBI continúa analizando los restos del globo chino, mientras las agencias de seguridad e inteligencia tratan de obtener piezas de otros tres objetos derribados en la última semana, que por ahora no han sido relacionados con China. Jorge Agobian, Voz de América, Washington.